Gente, pisos picados, ahora mismo acabo de empezar a grabar, ¿vale? Eso, está solo, está, pero solo, no ha caído ni Jesucristo, estoy aquí con Javi ¿Por qué ha venido André? ¿Por qué ha venido André? Vea, ahí está Javi, aquí está Malaguita ¿Sabes de verdad? Malaguita No hay nadie, gente, en pisos, no hay absolutamente nadie Yo estoy flipando porque... Vamos a ver Silencios todos No se escucha ni un tiro, gente, esto está solo Tenemos piso solo, no es patio de juegos, ¿vale? Es increíble, pisos, o sea, ¿cuándo se ha visto pisos picados solo? Por favor, ponérmelo por la caja de comentarios Esto está más solo que... Realmente vamos a terminar esta partida Va a quedar en victoria magistral con 50 kills cada uno, 10 kills Nada, let's go Vale, está solo, fijaos, no hay una casa Es que está todo cerrado, nada Gente Vale, si encontráis Jalet, por favor No, no, no Tío, pues antes me tiene que ayudar, ratas Me falta una Tío, aquí te puede encontrar un look que te cagas, ¿sí? Es que no se le pones Javi, tío, eso en el vídeo va a quedar mal ¿Qué? Que de verdad que estoy grabando, que no, mentira Madre mía, escar legendaria Palets, vale, vale, vale Palets, gente ¿Qué no has doceado aquí? Que la dejo todo seco Yo todavía estoy haciendo el vídeo Vale, gente Está pisos pero solo Fijaos, es que está todo libre No ha caído nadie en pisos picados Cosa que me extraña Pero bueno, es mejor así Tenemos toda luz para nosotros Exacto, pero es raro que no venga nadie También te digo que Si me voy a dar ese por en medio A barrer es imposible hacer PPP Eh... Es porque va a pasar algo Te imagino, me parece un evento épico Yo necesito un arma buena chetada Vale, el caso Eh... No cante Esto en el video va a quedar más feo Eh, mira, palet Sí, palet, aquí hay palet Aquí, Javi, hay dos Uno aquí Me faltan cinco, Javi Toma, Javi, aquí está el palet A que viene la tormenta y no toma un punto No puede ser ¿No está a un punto? ¿En dónde está el palet? En el camión, abajo, en el túnel, Javi Aquí hay un palet Ah, mira ¿Lo has encontrado? ¿El cuál este? Debajo del camión, en el puente Puente, el puente Javi, tío Javi, tío El video ¿Qué? ¿Qué se ha ruptado en el video? ¿Qué juego de puta? ¿Tú estás grabando, André? Yo sí Me cago Este palet Ah, que me la has robao Aquí no hay nada ¿Por qué? Porque lo acabo de destruir Qué cabrón Bueno, gente Joder, tío, qué rabia Aquí no hay más palets Me faltan, creo que 80 Eh, me faltan cuatro Si no mal no recuerdo Ah, qué asqueroso No me jodas Aquí no me he gluteado Ah, pero si te os lleváis el palet El coge no Pero el palet Gracias, André Sí, encontraría algo legendario Pisos picados totalmente deshabitados Yo, al título ¿Cómo le vas a llamar, Andrés? Pisos picados El pisos picados No, no El pisos picados fantasma ¡Oh, Javi! ¡Guau! Pisos picados fantasma Es que es increíble No hay nadie, gente No hay absolutamente nadie Lo estáis comprobando aquí en el vídeo No es que esté luchando todo Pero No hay nada Ha sido totalmente Improvisado, ¿vale? Esto no lo teníamos Planeado para nada Eh, cabrón Eh, ¿por qué no hay paleta aquí? Porque la vida es dura Tío, ven Esperen Es muy luchando Ah, qué asco Llevo 10 de 25 Qué asco Yo no sé cuánto llevo Gente, un lifehack Le dais a optios Desafíos Y que aparecen todos Míralo Eh, ¿tú cuántos llevas? Yo llevo 22 24, 25 Faltan 3 En esta casa hay En esta casa hay paleta Seguro Porque yo venía de aquí En la casa esta grande de Chicos, la tormenta Chicos, la tormenta Vámonos de aquí ya ¿Por qué crees que me apunta? Ah, yo tengo Vale, un paleta aquí También grieta En alamena hay un montón de paleta Yo tengo lanzadera Vale, pues ahora la ponemos Vale, otro aquí Yo que la apuesto ya Venga, Ricardo Venga, vámonos Bueno, al final andando Voy a llegar igual que vosotros No, yo si No puede ser Que me falte un palet Solo un palet me falta Venga ya Venga ya ¿Cómo llegamos a Alameda Si está todo mal posado? Consejo Con la cedera, André Ah, no, que la ha usado Sí Exacto Me la ha quitado la boca Ah, está Alameda en punto y todo Bueno Bueno, estará más looteado que la hostia Desafíos Desafíos, a ver Me falta un palet A ver, desafíos Me cago en todo, tío A ver, gente ¿En esta casa hay palets? Por alguna curiosidad Ah, da igual Adiós Todas las construcciones que hay aquí Adiós Que hay gente Cuidado, Javier No vayas por ello Hostia, verdad, verdad, verdad Si no se mueve Le doy un disparo No disparéis Si no ha visto No disparéis Es que está Tenemos que ir al punto Y está en el medio A ver Eh, metíos por la fábrica de socavón Que hay palets ¿Qué fábrica? ¿La fábrica de socavón? ¿Qué fábrica? Las dos fábricas de polvorín Polvorín tan antiguo Eso no son fábricas Son almacenes Pues los almacenes Son almacenes Que los almacenes Sí, en almacenes hay un palet Qué cabronazo Creo que hay Sí, en almacenes hay un palet Claro, todo el mundo con el palet Dice esto yo Porque yo no he hecho la puta mierda Que me falta uno Hay gente con quien Eh, hay gente con quien Aquí hay un palet Perfecto Javi, aquí hay otro Javi, aquí hay otro Toma Menos almacenes Pues nada Ya está La escopeta La escopeta que doy todas las balas No, yo, 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 yo Misión completada Bien No está el palet Arriba ¡Mierda, lo he roto! Karma Eh, Andrea Que hay una escopeta igual que la mía La que nos falló balas De hecho, de hecho De hecho Vale, vámonos a punto Vámonos ya Aquí, aquí En el contenedor Aquí dentro Ah, vale Sí, gracias Parece una partida fantasma, gente Porque no lo hemos encontrado a nadie Al menos Javi sí Pero yo no Yo también Vale, escucho tiros Sí, escucho tiros Lo raro es que no haya caído nadie en pisos Eso me extraña muchísimo Vale, cogemos un quad, eh Para ir a la meda Sí, a mí me dejáis plantado Muy bien No No, hay dos quads Chispita Yo voy solo ¿I'm going solo? Vale, ya Ya, ya, ya Por favor Va, solo como Jenny Por favor Pero ¿cómo de coño Ya vais por ahí? Vente, Andrés Ah, aquí solo hay un quad Solo hay un quad Que se suba Que se suba Pues nada, voy yo Me voy andando Yo pues sería andando Para no hacer ruido Y atraer a la gente Vale, pues vete tú Ya, porque En container También hay palets Muchísimos En container No No sabe nada Para un Un punto Al final A la meda Va hasta el final del todo ¿Te imaginas? Que muero justamente Cuando me queda un picazo A la, a la Cuántos palets Aquí hay tres palets Javi Vale, gente Eso queda Mira, uno, dos Aquí hay Tres y tres, seis Javi Sí, pero aquí la tormenta viene Ya, pero Los picas rápido Además Está al lado de punto Mira Y así es como En malaguitas Es gilipollas, gente Básicamente Vale, aquí hay Siete, ocho palets Javi André, tío Lo está picando André No, no Vale, aquí hay otro palet Aquí hay Muchos palets Más que en piso Diría Fijaos ahí el pvp ¿Cuántos te quedan? Corre, cabrón Eh, no, no sé Javi, ahí dentro Ahí dentro hay otro Pero has picado los palets allí Ven a alguien Cuadre Vámonos a punto Te morí Escucho, verdad Te morí ¡Que está aquí! ¡Que está la cuantera! Nada, puntería Cero Qué susto, joder A menos lo he roto Uno sumado Otro fuera Te va a matar Que me ha matado a mí Seguro Te va a matar Que me ha matado a mí Puede ser Se puede venir Ricardo No, Ricardo Está solo Está solo Está solo Está solo Fuera Ricardo Sérame Sérame Vale Tú sabes que cuando venga la tormenta No suele ir bien ninguno Los dos Yo he llevado botiquín Pero está la tormenta Corre, vámonos, Andrés Corre, corre, corre Te revivo y nos vamos Corre, corre, corre No pide a nadie Pues a morir Lentamente Tío, qué asco El que me ha matado a mí Mira qué casualidad ¿Cuánto había tumbado yo? ¿Uno? ¿Dos? Me había hecho Dos kills, tío Me había hecho cuatro kills Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado, gente Nos vemos en el próximo Saludos Chao Adiós